Uno de los cantautores más queridos y recordados en México. Pero, ¿por qué tras escribirle una de las canciones más bonitas para el príncipe, fue vetado y obligado a retirarse? Su carrera poco a poco era olvidada, y hasta puso una tiendita de abarrotes. ¿Qué haces en esa pip tienda? Vete a cantar, que no entiendes que lo tuyo es seguir cantando, vete. Pero, así como curiosamente se fue, volvió para quedarse. Acompáñame a conocer su historia. Esta es la línea de tiempo, de José María Napoleón. Como torero no tuvo suerte, le ofrecieron ser político en tres ocasiones, y no le atrajo. Cuando pasaba una mala racha, puso su propia tiendita. Sin embargo, lo suyo es tomar un bolígrafo y darle forma a una canción. Sí, José María Napoleón es el hombre que ha transformado las palabras en poesía concebidas en canciones. No por gusto, se la acuñó el poeta de la canción. El día que me canse de hacer eso, como me aburra, pues no canto más. Si volviera a nacer, digo una canción, repetiré la historia. Excepto y para bien, cambiaré alguna cosa. José María Napoleón Ruiz Narváez nació un 18 de agosto de 1948 en la ciudad mexicana de Aguascalientes, bajo el seno de un hogar muy humilde, conformado por cinco hermanos, y sus dos padres, don Rafael Ruiz de Lara, un fonógrafo de Cuatro Caminos, y doña María de Jesús Narváez, quien atendía a una tienda de barrotes y lavaba ropa ajena. Y fue precisamente su madre quien ve cualidades artísticas de su hijo y decide apoyarlo inscribiéndolo en algunos cursos. Pero cuando ella se dio cuenta de que me gustaba de veras la música, hizo lo que pudo hacer y me metió a la casa de la cultura a estudiar. Y en su adolescencia se unió a un grupo llamado Los Macabros. Al paso del tiempo, se convirtió en el cantante que sus amigos buscaban para llevarle serenatas a las novias. Si bien esto parecía divertido, él no veía a la música como un trabajo, sino como una distracción. Entonces, ¿cuál era su sueño? Pues el de ser torero. Me fui a Monterrey a buscar un jueves taurino. Daban oportunidad a muchachos que iniciaban en Aguascalientes, ya había toreado una novillada en el lienzo charo. En su búsqueda por hacerse un espacio en el mundo taurino, llegaba a Monterrey para una corrida. Sin imaginar que serían sus propios compañeros, quienes escondidas lo escribirían en el programa de televisión Buscando Estrellas con Rómulo Lozano, un concurso del que se llevó el primer lugar. Sí, así fue como entró al mundo de la música. Sin querer. Pues yo por seguirles el juego fui. Llegué a la final y gané el concurso. A pesar de estas señales, Napo, como también lo conoce, siguió firme en el sueño del toreo y en una tarde de corridas en Aguascalientes, conoce al director artístico de discos Mozart, llamado Guillermo Acosta, quien al escucharlo cantar, le ofrece un contrato. Sí, ese momento que muchos buscan, a él le llegó servido en bandeja. Y, ¿sabes qué pasó? Pues lo rechazó. Pero, como dice la frase, lo que es para ti, aunque te quites, esa oportunidad volvió a aparecer. Cuando la necesidad económica tocó su puerta y tuvo que cantar en buses. Fue en uno de esos que iba el bolerista Víctor Iturbe, el pirulí, quien al escucharlo no duda en darle una tarjeta con un pase al éxito. Pero ya iba yo recomendado por él. Me pagó 100 pesos al mes. Y ya era un dinerito, ya no me fui a los camiones. 1969. Este año es considerado la fecha oficial de su arranque de carrera. Pero, ¿por qué? Pues en el año 2019, después de 50 años de trayectoria, se retira oficialmente de la música, no sin antes cumplir una gira por diversos países. En 1966 llega a la Ciudad de México para buscar suerte y finalmente discos Mozart le vuelve a dar ese chance que rechazó hace un tiempo, lanzando su primer longplay. En este longplay se destaca El Grillo, una de sus primeras composiciones. En estos tiempos, Napo une fuerzas con otros cantantes como Jorge Macías, José Luis Almada y Álvaro Dávila para promocionarse en uno que otro evento, hasta que el propio Raúl Velasco los invita a su programa. Y allí comienza su verdadera historia de éxito, pues empieza a conectar con productores que finalmente lo invitan al Festival de la OTI de 1972. Fue el primer artista que yo introduje al Festival OTI. Entró entonces a partir de ahí en el Festival OTI de 72, 73, 74, 75, 75. Pero su presentación más memorable en la OTI fue en 1976 con su canción Vive. Vive alcanzó el cuarto lugar en medio de críticas, pues según algunos comentaristas, fue la mejor canción de la noche. Pero, como todo buen tema, también tiene su historia. Y a este no estaba exento. Resulta que 15 días antes de la presentación, José María fue a visitar a sus padres a aguas calientes. Y mientras esperaba que su madre calentara la comida, él empezó a filosofar lo que escasamente había logrado. Y digo, hey, ni has logrado nada. Después de tantos reclamos me digo, ¿y qué tal? Finalmente nada te llevarás cuando te marches. Y en ese momento me voy rápidamente. Solo necesitó lápiz, hoja, una grabadora y 15 minutos para componer tamaña letra en un solo golpe. Empiezo a escribirla y empiezo a escribirla y termino. A lo mejor en 15 minutos. A sugerencia de mi hermano Noé, no batalles, mira, ponle Vive. Nada más así. Vive pudo no ser cantada ese día, ya que Napo había inscrito otras dos antes de su viaje a Aguascalientes. Felizmente pudo conseguir su cometido. Lo que no planeaba era quedar en cuarto lugar y que este puesto le haría peligrar su carrera. Pero contra todo pronóstico, pudo publicar el ansiado longplay bajo el sello de discos RAF. Y como es la vida, que vendieron más de un millón de copias. Y con esas regalías, pudo darle a sus padres la vida que tanto anhelaba. Le compré su casa a mis padres. Vive. La canción más trascendental en mi vida. Vive. Sigue viviendo hasta hoy día. Soy era un pajarillo de blanca. Soy era un pajarillo de blanca. Soy era un pajarillo de blanca. Debido al éxito de su anterior trabajo, la casa disquera vuelve a apostar por José María Napoleón y Lanza Pajarillo, una producción que realza su tema homónimo, que da título a longplay. Maquillaje a granel. Usaba a diario. Soy era un pajarillo de blanca. El mexicano tiene una sensibilidad a flor de piel y cada una de sus composiciones deja ver como algunos momentos lo han marcado. Uno de ellos es pajarillo inspirado en una joven que rentó una habitación dentro de su casa, cuando él apenas tenía ocho años de edad. Era su mandadero. ¿Ah, sí? Ella me mandaba a la tienda, a la farmacia. Ella aparecía y desaparecía. Pajarillo, como él la llama, se dedicaba al oficio más antiguo del mundo. Y aunque algunos la juzgaron, la familia de Napo se quedó con su gran bondad. Una bondad que sirvió de inspiración para componer la canción a sus 16 años, sin revelar su nombre para preservar el respeto. En ese mismo año, gana con el tema Hombre el Festival de la OTI en México, canción que lo hace merecedor a un nuevo trabajo discográfico. Sin embargo, Hombre tiene otra cara de la moneda, pues pasó sin pena ni gloria en España, cuando Napoleón representó al país azteca en el Festival de la OTI Internacional. Un hecho que lo avergonzó, a tal punto que creyó hundida su carrera. Aunque la historia detrás del tema es mucho más fuerte, pues involucra a un hombre humilde que le entregó una carta pidiéndole que le ayude a comprar su casa. Desde que llegué, un señor me abordó y me dijo, por favor, le entrego esta carta, léala, por favor. Usted es artista, usted puede ayudarme a comprar mi casa. Triste, ¿verdad? Pues más difícil fue para Napoleón no saber cómo decirle que ese día había ganado solo 13 pesos. La canción vio la luz en el 71 y permaneció en el baúl hasta 1977, año en el que, por última vez, participa de la OTI. Al reverso de la carta que él me escribió, empecé a escribir. De lo que me pareció, un poema, pues, ¿no? La guardé siete años casi. Gracias al éxito de su tema, Napoleón pudo comprarse su primer departamento en Ciudad de México. Con el premio que me gané de esta canción, yo compré mi primer departamento en la Ciudad de México. 1978. Ya consagrado como el cantante número uno de la balada romántica en los 70s, Napoleón lanza dos álbumes más. Un primer disco en directo y de estos trabajos se desprenden las clásicas Recuerdo Apagado, 30 años y Eres. Luego le siguieron otros trabajos más, donde, a través de varias composiciones de su autoría, reafirmaron el por qué era llamado el poeta de la canción. Algunas de ellas son Celos, Leña Verde y Ella se llama Marta. Ella se llama Marta, tiene su historia, pero, a diferencia de las otras, esta fue escrita con el corazón en la mano y está dedicado a una de las mujeres más bellas que han pasado por el concurso de Miss México, Marta Eugenia Ortiz Gámez, quien en 1978 se convierte en señorita distrito federal y fue justamente en este certamen que conoce a Napoleón y él, para calmar sus nervios, le dijo que no se preocupara, pues sería la ganadora. Marta Ortiz fue la segunda esposa del cantante y, según algunos rumores, su divorcio se debió a las peleas constantes que tenía, aunque la canción refleja que ella lo abandonó a pesar de estar embarazada. Napoleón nunca quiso hablar del tema y solo se queda con lo mejor. ¿Por qué mejor no recordar el hijo que tuvimos? ¿Por qué no? Y nos nutrimos de eso. Si no fue, pues de alguna manera en su momento, sí fue. Ah, pero te contamos que Ella se llamaba Marta fue publicado en un disco sencillo sin que Napoleón lo supiese. Sí, el mexicano no quería que el tema sea principal, sino uno de su álbum. Me prometió que no iba a ser un disco, que iba a formar parte del disco, pero que nunca sería una canción que saliera en un disco sencillo. Imagínate. Y fue la primera que sacó. Ella se llamaba Marta y desde ese día se hizo mi mujer Ella me abrazó en silencio Napoleón es un hombre que nunca le ha cerrado las puertas al amor. También tuvo una relación con la actriz mexicana Alma Muriel, con quien procreó un hijo que falleció antes de cumplir los dos meses de nacido. Una situación muy dolorosa que terminó por separar a la pareja y de la cual prefiere no hablar. Sin embargo, en 1981 conocería por fin la estabilidad emocional con María Susana Alba, una joven alejada del mundo del espectáculo con quien forma una familia junto a sus cuatro hijos. Además tuvieron un hijo que desafortunadamente falleció muy pequeñito que ha sido una de las grandes actrices mexicanas que es Alma Muriel. No sé de qué me hablan. 1985 En lo que resta de la década el conductor lanza algunos trabajos discográficos, aunque dos de ellos, Si supieras Alberto del 85 y Reencuentro de 1988 vuelven a colocar entre los primeros lugares de sintonía con temas como No te debo amar, con El alma rota y Nunca cambies. Aunque no quiera pensar, no te debo amar. No eres por eso te quiero. Nunca cambies. Napoleón tiene 400 canciones de su autoría grabadas también por 400 intérpretes como Vicente Fernández, Yuri, Angélica María. Sin embargo, desde lejos, el que mayor satisfacción le ha traído es el príncipe de la canción José José. Bueno, hablar de José José es de hablar de una historia musical impresionante. Para mí, la voz más hermosa que ha dado nuestro país en una tesitura impresionante. Esta historia es verdaderamente hermosa y en línea de tiempo te la vamos a contar. Ambos tuvieron su primer encuentro en un concierto en Aguascalientes, pero en esa fecha solo se iba a presentar José José. Napoleón había llegado como un espectador más que luchaba como todos los demás para tan siquiera tocarle la mano al cantante. Cuando yo lo conocí, yo estiré mi mano para tomar la de él y no pude porque la gente lo jaló. El destino ya estaba atrasado. En una siguiente oportunidad, Napoleón encontró a José José debajo de unas escaleras hablando desde un teléfono público y no dudó en acercarse. Desde allí, nace una estrecha amistad que se solidifica en 1978 con el tema Lo que no fue, incluida en su décimo tercer álbum Lo pasado pasado, del príncipe de la canción. Lo que fue y no será es una canción escrita por Napoleón que, si bien no causa sorpresa porque José José trabajaba con un portafolio de compositores, es curiosa, ya que el mismo intérprete de La nave del olvido lo buscó. Zip lo llamó desde Londres para contarle que necesitaba cerrar el disco y había un tema que no lo convencía. No tendrías por ahí una canción que te sobre, me dijo él. Tengo una, te la mando, donde me diga, ya me dio todos los datos y se la mandé. En toda su carrera, Napoleón nunca le pidió a José José que le grabara un tema suyo. Fue en cambio el príncipe quien lo buscó para pedirle ayuda y él no tardó en dársela, aclarándole que la canción no tenía título y le daba esa carta abierta para nombrarla. Y le puso lo que un día fue no será. Él luché 48 veces una y otra y otra. Que él me grabara ha sido mi máximo sueño. Lo que fue no será la encumbró José José y de eso no hay duda. En 2016, Napoleón en uno de sus últimos álbumes, Vívelo, rinde homenaje con un medley al príncipe de la canción y este lo acompaña. José José para esta época había perdido su voz. Sí, su más preciado talento ya no estaba y aunque fue hermoso verlo, también dolía mucho al ver cómo apretaba los puños y se notaba su desesperación por no poder cantar. Él se volteaba y yo lo veía como apretaba sus puños. Después de eso, cuando se acabó la grabación, cantar, él estuvo conmigo en toda la grabación del medley. Con 45 años encima, José María Napoleón vuelve a la música. Sí, el compositor estuvo vetado y retirado involuntariamente por varios años. ¿Su delito? Pues fue firmar con una discográfica que no aprobaba Televisa, que en aquellos tiempos controlaba a todos los cantautores mexicanos. ¿Y sabes a qué se dedicó? Pues volvió a su sueño de ser torero que le trajo tres costillas fracturadas una clavícula rota, dos cornadas e incluso estuvo a punto de perder la vista. Pero no era suficiente, así que con los pocos ahorros que le quedaban, puso una tiendita de abarrotes junto a su esposa. Mercado por las frutas y las verduras y hago tortas como mi madre, repetir la historia de mi madre. Poner una tienda de abarrotes con mi madre, atendíamos de alguna forma, todos ayudábamos. Un buen día en la tienda sucedería algo inimaginable. Una persona lo reconoció y le recriminó por qué no lucha por sus sueños. Y ese fue el despertar nuevamente del artista. Yo tengo todos tus discos y tú formas parte de mis sueños, de mis nostalgias, de mis... ¿Qué haces en esa pip tienda? Vete a cantar que no entiendas que lo tuyo es seguir cantando. Desde allí, José María Napoleón volvió a los escenarios y no paró hasta recuperar el sitial que se merece. En 2015 colabora en el disco Los Dúo de Juan Gabriel con el tema Verás y al año siguiente deleita en su álbum Vívelo con uno de sus temas emblemas llamado Después de Tanto. En 2018 Napoleón recibe el premio de Latin Grammy por su excelencia musical gracias a su trayectoria en la industria y al año siguiente se retira formalmente de los escenarios tras 50 años de habernos deleitado con su música. Con todo esto podemos decir gracias Napoleón aunque él no se cansa de hacerlo hacia nosotros. Muchas gracias por haber permitido que yo realizara mi sueño. Gracias. Espero que te haya gustado la línea de tiempo de José María Napoleón al igual que a mí. Si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!